ejercicios para mantener tu cuerpo y tu mente saludable con problemas de azúcar en la sangre cardiovasculares cerebrales si tienes cualquier inconveniente de estos si haces ejercicios te ayudará a menguar los dolores quizá no te los desaparezca pero te ayuda a sobrellevar la vida y si no tienes pues mejor porque viven más sano todavía amole duro desde silveca y colombia 14 de marzo amole duro 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 duro